Vamos a comenzar con esto que es el deck de Glimora Glimora es un Pokémon un poquito complicado porque depende de la suerte Bueno este juego también es de suerte, es un deck que puede ser muy top Pero la verdad es que si requieres algo de suerte Y depende mucho del contrincante Entonces aquí lo que vamos a hacer es intentar que se vea el deck a lo máximo Vamos a combinarlo con el Urchifur y también con el Bidoff Igual ya saben que en la descripción les dejo las cartas Y bueno empezamos un poquito mal porque no me tocó una buena mano Y aquí tenemos que esperar que este cuate se conecte Podemos hacer aquí varias cosas interesantes Tenemos ya las energías Tenemos el cambio Por lo menos también a él le tocó una mala mano Y tenemos Vamos contra este de Chiryu Así que Bueno no es un deck top este que me tocó el de él Pero bueno Aquí nos conviene en el siguiente turno robar Tenemos otro más de estos Ahorita le vamos a quitar Por lo menos tengo energía para en el siguiente pegar Si no me toca la evolución Y pues yo creo que Yo creo que si podemos hacer varias cosillas aquí Ahorita me taco un meta Para que más o menos vean Lo que hace Bueno este no le tocó nada Interesante Y Vean con esta carta Le ponemos energía a la banca No me tocó nada de energía Pero ya puedo robar 5 cartas Así que voy a Voy a deshacerme Tengo ahí cartas que me sirvan Así que Pues no me gustaría quitar esto Pero tengo energía de sobra Y aquí lo que conviene Es ir por el Urciful Para ocupar la energía Porque si no Y así puedo robar más cartas 4 cartas más Tengo el campo Pero no lo voy a equipar Porque si no A lo mejor Él me pone ahorita una senda O algo así Y eso puede ser un problema Aquí lo interesante Es que ya tiene 3 espacios Ya estamos cargados Ya tenemos Ya por lo menos el deck Ya se vio Que era lo que yo quería Ya podemos evolucionar Ya podemos Poner ahora si nuestra energía Híjoles Ahí Me hace falta energía Así que voy a tirar estos dos Nada más para ver Si saco la energía Con el Beed Off Y con este Pegamos un poquito más de daño Y ya tengo mi Ahora si 5 cartas más Gracias Miren me tocaron Hasta 2 energías Y ahora si puedo empezar a pegar Pega muy bien Es 140 más Más 30 De la carta que acabo de bajar Y está Envenenado Así que Yo creo que vamos a tener Que hacer otra partida Porque Ya se murió Ni siquiera se dio cuenta Que estaba envenenado Y puras efes Con este cuate Yo creo que pensó Que aguantaba Entonces Bueno Por lo menos se vio el deck Pero quiero a alguien Que me dé más competencia ¿No? Así que Vamos a darle una más Aunque este deck Si se carga bien La gente se rinde También siempre es bueno Empezar primero Pero bueno Más o menos se vio Como pega muy bien Aunque me faltó Ocupar Al Urciful Y eso es lo interesante De esto ¿No? Bueno Por lo menos empezamos De primeras A ver si me toca Una buena mano Si no tengo que devolver esto Ok Miren Aquí Tengo un nido Ball Bueno obviamente Vamos a empezar con Con este cuate No tengo otro No tengo otro más Tengo una Urciful Para el siguiente turno Estamos ahora sí Con un deck Bueno Un Arceus Aquí lo que nos interesa Primero Miren Es ir por este Porque ya tengo la evolución En el siguiente Evolucionamos Con el golpe Y por el momento Tengo la energía Para el Urciful Así que Súper bien A ver si me toca Ahorita algo Para sacar la energía Este deck A veces lo malo Que tiene Es la La energía Que luego No te Sale bien Pero bueno Arceus Es un buen Contricante No sé Que tanto Esté buscando Lo veo Es que tengo Hasta el campo Si me pone Un campo O algo así Ok Que más podemos Hacer aquí Pues yo creo Que si Vamos a evolucionar Aunque puedo Si me toca energía Le puedo pegar También con el Urciful En el siguiente Bueno Doble energía Va a cargar Ya puede empezar A pegar un poquito Pero no me puede matar Y nosotros Vamos a En serio Me pasa Bueno Yo creo que Yo creo que Sabía que iba A pegar Con el otro cuate Y me lo cambió Pero tengo Tengo un cambio Y aparte Con el campo Con el campo Que tengo Puedo retirar Gratis Al Al Urciful Lo va a cargar ¿Me quieres pegar Con el En serio Me quieres pegar Con este cuate? Bueno Bueno La verdad La verdad es que Vamos a ocupar Este antes Antes de A ver si puedo Robar más Aparte tengo La ultra Wall Para el siguiente Turno Ahora si podemos Evolucionarlo Como no puedo Pegar con el Todavía Con el otro Campo Lo puedo Retirar Gratis Y también Puedo Puedo ponerle Energía A ese Y evolucionarlo Yo manual Porque si no Me tengo que esperar Un turno más Para pegarle Ahí lo malo De esto Es que Ya me quedé Sin mano Fue una jugada Arriesgada Pero ya quiero Pegarle A A ese Aseos Y aparte Tiene 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 debilidad Entonces vean Dos ochenta Esa fue una buena Jugada porque No pensaba Que lo fuera A matar De una Y a lo mejor Hasta se enoja Y se rinde Le matamos Su carta Más fuerte Que la super equipó Y no se lo esperaba Esa jugada Estuvo muy Arriesgada Pero nos comió La debilidad Bueno El cuate Este Ya se le fue Su Su trucazo No inventes Y yo creo Que la tiene Muy complicada Ya se rindió Ay No te pases Bueno Una más Por lo menos Este deck Si era un poquito Más meta Y bueno Esperemos que este Este si Si nos da un poquito Más de batalla Este deck Les digo Si está un poquito Poderoso La gente Se está rindiendo Pero bueno Es que le quitamos Todas sus estrategias Pues Ya mejor Se rinde Dicen Ya para que Le seguimos No Miren Aquí tenemos Una mano Horrible Ningún Pokémon Pero no importa Porque El juego Me va A hacer Otra vez Robar Aunque a mi rival Le va a regalar Una carta Pero no importa Igual era una mano Más o menos Buena Pero No Está bien Ok Obviamente Por Mi rival Roba ¿Cuántas cartas? Una o dos Dos cartas Robó Más Ok Bueno Es un deck También top Y es un deck De un premio Al parecer Es un Lost Box Lo bueno Es que tengo La La piedra Esta Para poder Elegir la carta Que yo quiera Y con este Jalamos la energía Entonces En el siguiente turno Ya puedo Robar más cartas Y empezarle a pegar Con el Con cualquiera De los dos Es un deck Complicado Porque nada más Ganas un premio Pero Pero es top Así que Esta Súper genial Eso Está Súper Genial Lo malo De este deck Es que Es un poquito Bueno El de él Es un poquito Lento En teoría Tengo una mala Mano Pero ahorita Me recupero Con Con el robo Que voy a hacer Tiene mucha Mano Me gustaría Hasta Hacerle Es que Ese deck De por si Tiene mucho robo Y listo Y listo Bueno Ahora si este deck Se va a tener que ver Todo su potencial Porque si no Ganarle a eso Está complicado Pero bueno Ok Tenemos la evolución No la tengo que buscar Y voy a tener que tirar Estas dos Pero Esta es la energía Que yo quería Con el Ya saben que Con el Estadio Retiramos gratis Y de paso En la mano Podemos Para darle más daño Pues tengo la carta Esta para elegir La carta que yo quiera Pero vamos a guardarla Un poquito Y como es un deck De un premio Creo que no me puede Matar a mi A mi pokemon Así que Vámonos a atacar Uno por uno No le estamos dejando Espacio Es más Hasta lo puedo trabar Porque si no Si baja Por ejemplo Dos cartas Que lo atoren Ya no me puede matar Y hasta puede perder Por turno Lo malo de Por ejemplo Ya meteo a grenin Ya baja otro Confi Y le puedo ganar Por Por dequeo Porque ya no tiene Como matarme A A ninguno de los dos Pero yo creo que Va a ir por un Clamona Porque si no Se queda sin ataque Bueno es más Va por un Sablei Les acabo De subir ese deck Pero creo que el mío Me gusta más En él se ve un poquito Lento Y por lo menos El Sablei Si va a atacar Pero si Si baja otro Otro Confi Se puede atorar Y ya no va a atacar Con nada Bueno si puede atacar Con el grenin Pero también Con este deck Lo puedes Trabar Y que pierda Por deck Pero eso sería Muy aburrido A él si le vamos Matando premio Por premio Tiene mucha mano Así que le voy a aplicar Una a Yono En la siguiente Ya bajó El Clamona Me va a pegar Con él Tiene ¿Cuántas cartas Tiene este cuate? Tiene Tiene 3, 6 Tiene 9 cartas Y toma Arroba más Nada más Si le voy a hacer Una a Yono Y aparte Tengo energía Y no Y no tengo Cartas buenas Y no me matas Nada más Pega 110 Así que A ver que me toca Ok Perfecto Así no despreciamos Tanta mano Ya tenemos preparado Nuestro Y Adiós a tu mano Excelente Robamos Y nos quedan Nos queda Para robar más En la siguiente Todavía podemos ir Por otro más Tenemos otra Yono Para el siguiente Que voy a robar más Y No sé Si ocupar Le voy a Le voy a pegar Porque No me quiero quedar Es que Este deck Roba demasiado Vamos de Premio en premio Pero Vamos bien Esa carta También es Interesante Pero Ahorita No me sirve De mucho Que digamos Si es que Con la Ultra Ball Me quedaba Sin mano Entonces Vamos a ver Que hace No me invito Que rápido Se recupera Ya tiene 10 cartas Bueno Ya hice Su partidario Así que Ya no puede Hacerme Ni Ni Boss Order Ni nada Y este Me puede Pegar Bien Ese Cuate Lo bueno Es que Tenemos Esta carta Que nos Hace más Daño Bueno Este deck Si es top Así que Está súper Bien Pero Me quedan Cuatro Premios Le puedo Bajar Con el Úrsifu Le puedo Matar También Bueno Ya tiene Más espacio Para Bajar Más Y va a empezar A pegar ¿No? Pues Yo creo Que me va A matar Aquí Me voy A matar Yo creo Que mi Vidoff Ya va A valer Que eso Esa carta A mí No me gusta Mucho O sea Si Haces 10 De daño Pero Siento Que es Muy poco Esos 10 De daño Bueno Vienes Sabley Me va A matar A mucha Banca Vean Todo lo que Baja Ese cuate Bueno Ya vieron Ese Que subí Hace Poco Vean Uno Fuera Dos Fuera El siguiente Este lo voy A evolucionar Porque Si no No lo voy a Poder matar Al Sabley Aparte Le quiero Matar A otro Si Si me Amoló Esa jugada Tenemos juez Eso me encanta Me encanta El juez Porque lo dejo Con cuatro Cartas Aunque bueno El El se va A recuperar Mucho Pero Me quedan Cuatro Premios Ahí le quedan Tres Yo creo que Como le quedan Tres premios Es mejor Es mejor Hacerle Yono Y vamos a ir Por este Cuate Para pegarle Yo creo De una vez Y vamos a Hacerle Yono Para que le Queden Únicamente Tres Y con eso Lo amolamos No nos Sacamos Energía Acabo De bajar El otro Cuatro Así que No lo Pude Polucionar Y Toda Tengo Para elegir La carta Que yo Quiera Así que Yo creo Que Me conviene Matarle A dos Para que No robe Tanto Uno Y en el Siguiente Le quedan Dos Y no Me va A matar A ese Cuate O sea No me Lo puede Matar Son Trescientos Treinta Y lo Bueno Es que Le quitamos Cartas Aunque Bueno Ya va Por otra Vamos a Blade Ya no Tengo Energía Pero Le quedan A él Tres Premios Y a mí Dos Así que Yo creo Que ya Perdió Yo creo Que ya Se va A rendir Porque Las cuentas No le Salen No me Mata Pero bueno Pues Va a intentar Pegarme Con Con Greninja Creo O que Va a hacer Pero tampoco Ya no tiene Mucho que hacer Yo creo Que ya Se va A rendir Porque No me Mata Tres Premios Es demasiado Para él Ya se Rindió Bueno Pues Excelente Pues este Es el deck Del Glimora Genial Ganamos Tres Partidas Seguiditas Rindiós Gracias.